hola como estan amigos de Demondizados hoy es un producto sencillo no se si creo que no les habia mostrado este papel es de la marca pesisimo con aroma papel higienico y lo que me gusta de este papel es que como pueden ver esta gordito porque tiene 600 hojas 600 hojas dobles continuo 4 rollos de 600 hojas dobles me costo como 30 y algo entre 34 y 37 veces cuesta y de 9.5 centímetros 8.5 centímetros de largo es el papel pesisimo lo venden en zodiana en zodiana y aparte de todo de que no estancado y te da para mucho tiempo para no estar cambiando de papel cada rato y son cuatro osea tu llevas uno de estos y ya te llevas como un paquete de los de los otros que que te ponen un paquetote asi pero cada rollo estaria 200 200 hojas o 180 hojas por mas paquetote que se vea esto queda mas porque es mas papel menos rollos y me gusta y no he visto otro que venda de 600 hojas dobles asi te vistas de estar cambiando y cambiando son como dos rollos la mayoría de los rollos vienen en 300 hojas estos vienen 600 y aparte tiene aroma y aparte tiene su proteccion para cada rollo tiene un papel que los protege voy a abrirlo para que vean eso lo produce operador de suministros alfa ssb alejandro de rodas 32 2 en monterreyño bolioma es muy bueno y vamos a ver la forma en la que esta tejida el papel bueno el diseño miren viene asi tiene esta proteccion de papel incluso si es una tiendita bueno hay algunos que ya vienen todo con papel pero esto incluso lo puedes vender en una tienda yo digo que si se lo iria papel grande de 600 hojas dobles y huele bien tiene olor tiene aroma es sencilla es practica porque lleva solamente un rollo de acá por ejemplo son 600 hojas para cada rollo son 2400 hojas son dos rollos dos paquetes de los normales de 300 y son como 3 de los otros de 200 hojas son como 3 paquetes acá esta ahora bastante espacio y mas que nada los otros que son rollitos pequeñitos que no mas hacen basura porque esos cartones son no se contaminan mas en cambio pues el papel pues obviamente el papel se va a utilizar y vamos a despegarlo acá vamos a despegarlo acá tiene su viene bien protegido bueno sencillamente protegido pero esta bien protegido lo que no se es que uso le puedo dar a esto porque es un papel como para ver chino y acá vean su diseño que tiene el diseño el diseño este es el diseño que tiene vamos a dejar un poquito aquí se va a ver si lo ahí esta ahí se alcanza a ver todos los papeles higiénicos tienen su borde tienen bordes asi estampados en el papel para que pues para que recojan bien el liquido y todo el material de desecho tiene doble hoja porque pues se puede romper o puede desfasar el material de desecho una forma que yo hacía antes para ver si un papel y esta rico esta suave no esta rasposo ni nada esta como todos los papeles esta rico y pues como yo lo he ocupado les voy a decir que si esta buena esta papel a él le decía que no es como como otros papeles porque ademas de que tiene el aroma que le hace que pues el mal olor no sea tanto este propio papel tiene su propio aroma te dura bastante tiempo porque son 600 hojas y me parece que tiene buen precio lo que yo hacía antes agarraba el peso lo dividía entre el número de hojas y ya me salía un costo por cada cada 100 hojas o por cada hoja y ya lo multiplicaba por el número de hojas que tuviera el papel y me salía ya un numerito y ya vería si era económico por la cantidad de hojas o si no era económico por la cantidad de hojas algunos pueden parecer que tiene mucho pero a la larga te sale mas caro en cambio si haces una división de un papel que te cueste mas caro pero que traiga mas posiblemente te sea mas económicas en volumen en volumen te sea mas económico y asi te ahorras dinero con el papel higiénico yo hice un calculo de una vez y te ahorras como 3000 pesos mas o menos al año o mas quizás no se de que papel compres para papel dependiendo del papel que utilices cambiando solamente el papel y el tipo de cosas y bueno eso fue todo amigos este pues si les gusto denle like suscríbanse y bye